Autoridades municipales rindieron un homenaje póstumo a José Sánchez Carrasco al construir una tumba en el lugar que fue sopultado y ofrecerle una misa por su eterno descanso. El miércoles, el agente del Ministerio Público del Fuero Común y elementos de la Policía Estatal Investigadora sepultaron el cuerpo del jornalero en la fosa común. Los trámites para realizar un monumento sobre los derechos humanos siguen en pie para dignificar la memoria de la persona que murió en el exterior del Hospital General de Guaymas el 21 de octubre. El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Antonio Gutiérrez, informó que el organismo mantiene abierta una investigación sobre la muerte del jornalero. Subrayó que su presencia en la ceremonia fue para verificar que los restos del chihuahuense descansen en un área digna. Autoridades municipales encabezaron la ceremonia a la que asistieron más de 100 guaymenses, con información e imágenes de Jessica Ojeda. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández. Autoridades municipales encabezaron la ceremonia a la que asistieron más de 100 guaymenses, con información y en la que asistieron más de 100 guaymenses. Autoridades municipales encabezaron la ceremonia a la que asistieron más de 100 guaymenses, con información y en la que asistió más de 100 guaymenses.